Hey muy buenas gente de youtube, en este video descargué un mod de construcción que te permite construir casas, edificios, vehículos y más en cuestión de segundos Por lo que si quieren conocer más de este mod, quédense hasta el final del video Así que vamos a comenzar y es que miren la cantidad de construcciones que podemos poner, o sea tenemos de supervivencia, decoración, comida, edificios industriales, oficinas O sea, de aquí va a salir ciudad, ok, básicamente, así que a ver, vamos a venir acá, miren todas estas opciones, a ver, cuál vamos a construir primero A ver, esta Magic House Block, ahora vamos a ver qué tal, a ver, según yo tengo que poner, digamos aquí Y doy clic derecho Oh, ok, ok, está bastante lo que pensaba Wow, oigan, de verdad, este, o sea, esto apareció en 4 segundos, 5 segundos, salió mucho Y, bueno, no está decorado por dentro, pero, o sea, literal ya tienes todo el edificio, toda la casa A ver, vamos a verlo por fuera Ok, o sea, me gusta O sea, es como edificio así, de esos, de la edad media, así, este, o sea, me gusta la verdad Así que, a ver, vamos a pasar con otro, porque estoy muy emocionado con todas estas opciones, a ver Vamos a ir aquí a las casas ¿Qué tal? Modern South, a ver, vamos a ver qué tal va esta, vamos a ponerla aquí Y... What, what, ok, está comiendo parte del edificio de acá, de la casa No manches, a ver, es todo un edificio, o sea, miren No manches, no, déjate Oye, no manches, está bien alto, está como los de acá Ahora, son como 20 pisos aquí Y están decorados por dentro, mira Los departamentos están decorados Mira, tienes aquí tu comedor, tu jacuzzi, uf, qué a gusto Así, o sea, que esté decorado, eso es un gran plus, eh, la verdad Sí, mira, acá también, o sea, es el mismo diseño, pero no importa, o sea, están decorados No, sí, mira, o sea, sí está bien padre, o sea, es un edificio moderno y de apartamento Está, está muy chido, eh, me encanta O sea, a ver, vamos a seguir Vamos a ir ahora con públicos, a ver Police Big South Me imagino que va a ser como una estación de policía, algo así A ver, vamos a ver qué tal Eh, ok Sí, mira, ah, no, es como una cárcel ¿Esto es una cárcel o qué es? A ver, mira Sí está altito, eh, o sea, la verdad Vamos a entrar ¿Está decorado por dentro? Está decorado por dentro, señores Miren, tenemos aquí, pues son las cárceles Pues aquí es la cárcel, esto Acá creo que había visto algo que es Ah, es como el comedor acá donde vienen los prisioneros Ok Tenemos como cuartos acá Interrogatorios, o sea Está muy completo esto, eh, si le pensaron Acá, bueno, creo que es más de lo mismo Vamos ahora a pasar Ah, mira, este de comida Ah, son granjas Ok, a ver, una granja, a ver No creo que esté tan grande Así que la voy a poner aquí O sea, no debería estar muy grande Y... Ah, salió para atrás Bueno, pero sirve, sirve Ok Sí, mira, es una granja esto Ok, acá Su granero Y... Ok, hay mucho, eh, ¿no? Aquí Pero está bien, o sea De que si quieres hacer como algo más como rural Así, no tanto como ciudad-ciudad Como esta Pues, o sea Pues sí queda bien esto O sea, te agarra un buen de tiempo Y la verdad es que, o sea Este mod, pues sí Como ven, o sea Esto en dos minutos De lo que les mostré Ah, espérate Hay una fuga Hay una fuga Pero les decía que aquí, o sea En dos minutos O sea Bien todo lo que Ya está construido Entonces, pues sí, o sea Te agarra mucho tiempo Pero no es lo mismo que No es lo mismo que construir algo por ti mismo O sea, por eso Yo no usaría esto en Diamond City Porque allá prefiero Pues que sean mis propios diseños De industriales A ver Vamos a ver Chimney West A ver, ¿qué es esto? Vamos a ver, ok Ahí va, ok Vamos a ver que se construya No, ahorita que no llueva Bueno, ahorita la quita Ok, esto es como una fábrica Bueno, algo así lo entiendo Ah... Sí, mejor pasemos al siguiente Vamos ahora, igual Otra casa Vamos con una casa De estas A ver, vamos a agarrar esta Espero no comerme ningún edificio ahora Ok, de hecho no me lo comí Y estas casas Ok Ah, bueno Son de estas como que se repiten De hecho yo hice unas parecidas En Diamond City Y mira, sí Este, tiene acá comedor Y por acá las escaleras Y cómo no Algo apretadas Pero bueno Es lo que hubo Creo que aquí de hecho el truco sería A ver si lo pusiera acá Ajá Ir como que poniendo así Para hacer un barrio A ver, ahí va A ver, ahorita lo puse a lo loco Pero ya sí Ya como que se ve mejor, ¿no? Como que agarró una mejor forma de barrio Entonces No está bien Este me gustó Una montaña rusa A ver Creo que para este sí me tengo que alejar Porque si no Adiós edificios Ahí está, ok Sí, es que esto Ok Ahí va, ahí va Ok, bueno O sea Sigue siendo una montaña rusa Así de gratis O sea, de que No tuve que Talar toda esta madera Así que Bueno, no queda de otra Más que probarla ahorita Vamos a arreglar nomás esto Creo que aquí comienza Ajá Porque todas las montañas rusas Comienzan con esta subida Así como súper alta Estas que Hasta te quedas dormido O te pones muy nervioso Si te tienes miedo a las montañas rusas Como yo Bueno, ahora sí Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Ahí va, ahí Ok, bien Sube, sube, sube Bien Y baja Pequeño fallo Tiene como que pequeños fallos No sé si haya sido Por cómo lo puse yo O qué Pero O sea Creo que nomás arreglando Esos pequeños detalles Ya con eso O sea Puede ser una montaña rusa Muy buena Oh, Soccer Stadium A ver, a ver Espérate, espérate Espérate De aquí va a salir un estadio Espérate Déjame, tengo que ir para acá Porque Los estadios son grandes Así que A ver Oh, ahí va No, manches Tengo que ver esto desde arriba O sea Mira Todo esto O sea Ya todo lo que lleva En 10 segundos Ahí va Ok A ver Este me imagino Que debe tardar más Porque Pues es un estadio Más bloques O sea Más cosas que tiene que cargar Pero Aquí vamos a esperar Algunos centímetros Más tarde Ya está Ya quedó O sea Si tardó más De lo que pensaba Pero mira Es que es un estadio En En un minuto Y mira Tiene acá Como Donde están los comentaristas Y los asientos Y Ok Si está muy grande Este estadio O sea Dice Aquí me voy a traer a Pika Y a Oscar Y a Gadis Para jugar un partido De fútbol De una recta Aquí Nos echamos un partido Pero Vaya Nada mal O sea Muy bueno el estadio Digo Para Ser construido en un minuto Está Perfecto La verdad Me gustó este Un Airship O sea Como el de Among Us A ver Aguanta Aguanta Este me interesa Este me interesa A ver Vamos a ver Cómo sale Ok Está cargando Está cargando Bien Solo Solo Tu carga Tu carga Ahí va Ya si son de noche No importa No importa Quiero terminar de ver esto Ah Ya Es como Ok O sea Si es un airship O sea Porque es una aeronave Pero es así como De estilo pirata Así De esas que vuelan Ok Esperate Un letrón Un letrón ¿Qué dice? ¿Qué dice? Ya El pirata Puedes ver El celo abajo de ti Ahora Sí O sea Está chida La verdad Cómo les quedó Siempre le imaginaba Algo más como Lo de Among Us Ahí como Este mapa Pero Está bien Está bien Me gustó Y ahora vamos a seguir ¿Qué más podemos poner? Un rascacielos A ver ¿Cómo va a ser rascacielos? ¿Cómo va a ser? ¿Como los de Dubai? ¿O cómo? No manches No manches Que me quedo dentro de la construcción Me quedo dentro de la construcción Ahí atorado A ver Ahí va Y Ok Creo que va a ser Otra media hora De espera Oye que no para Esto sigue y sigue A ver No está decorado Por adentro Por lo que veo Pero Bueno Ya te dan Todo el edificio Es como Bueno Ya tu mueblalo Como tú quieras Pero Ya el edificio Y ya Y se ve bien De hecho Mira Este Ah Pues si Este es el lado Chido No sé No sé Por qué me da Como tipo Vibra A la torre Stark De Avengers No sé por qué Pero Así ahorita Se me está figurando Está tan alto Que se me trabó esto Oye No Pues si Este está muy chido O sea Hasta a mí me dan ganas De amueblarlo Aunque bueno Creo que No lo voy a hacer Porque Prefiero seguir viendo Más construcciones Así que Este Creo que De mis favoritos A ver Ahora vamos a probar El Windmill Este A ver No me hace la traducción En español O sea Son como estos Como postes Que giran Vamos a ver Qué sale Ok Ahí va Si me es un poste Y se mueve Este Es uno de los mejores Logros Que se ha logrado Acá en Minecraft No O sea Se mueve solito O sea Está padre De hecho A ver Otro así A ver Dejen Busco uno Voy a encontrar Estos dos autobuses A ver Vamos a probar Con este A ver Aunque este es un Un autobús normal Y creo que A ver Vamos a entrar A ver Tiene los asientos Y todo Está muy sencillo Es como El típico autobús Escolar Americano A ver Pero creo que Si pongo No sé 15 Vamos a poner 15 Ok Tengo que subirme rápido Tengo que Vamos a salir En 10 segundos Ok Ok Aquí yo conozco Yo voy a conducir Aquí Aquí vamos a ir poniendo La celeste No No Espérate 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 Aguanta Me atoré Voy a fuerte Bueno Ok Bueno Si se movió A ver Si se movió Ustedes vieron que si se movió No estaba aquí Pero Me sacó del vehículo O sea Ahí como está eso Pero a ver Vamos a probar ahora Este Que es como los de Londres Si Ok Tampoco es la mejor representación Pero a ver Se hizo un intento Y esto fue lo que se tuvo Así que vamos a venir acá Y vamos A ver Creo que igual puedo Vamos a poner 20 Pero ahora me voy a poner aquí en el paso No En el asiento de arriba En el asiento de arriba Siempre en el asiento de arriba Es lo mejor Aquí Ahora sí Ahí está Ah mira Si me mueve Si estoy aquí Si mira Me estoy moviendo Ahí se ve Ahora se ve como pues Como Ta 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 Pero así me estoy moviendo O sea Eso es lo importante Está bien O sea Me falta ahí Mejorar un poquito el diseño Se ve como un cubo andante Pero bueno Está bien No me voy a poner exigente Ni nada A ver ¿Qué otro más? Mis propias estructuras Ah Ok Aquí puedo O sea Yo puedo crear mis estructuras Y yo creo que de alguna forma Las puedo guardar Y así yo mismo las puedo utilizar Ok Eso está padre Flying helicopter Ok Esto lo tengo que probar Esto lo tengo que probar No No Creo que había visto Un helicóptero por acá En la de la prisión ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí Ok Vamos al helicóptero Johnny Tenemos que subir al helicóptero Vamos 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 Y mi helicóptero Ah Aquí está No manches No manches Ahí va Ahí va Va solo Va solo Va solo El helicóptero Ok Esto está padre Ahí va Mira Y baja Ah Ok O sea Es como una ruta O sea Como que te sube Y luego Vas como que recto Y ya vas bajando Ok Oye Eso está padre Pero a ver Lo que quiero es subirme Al helicóptero O sea Está padre y todo Pero a ver Ahí está Lo que ya apareció Entonces vamos a poner Igual 69 Vamos a entrar por aquí Entra Vamos a pilotear esto Vamos a abandonarla Aquí 3 2 1 Despegamos Ahora sí Ahora sí Vamos Vamos Tenemos que seguir subiendo Vamos 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 Ahí va Están las helicóptero Bien Pero No Pero ¿Por qué A ver Aquí si ni me moví Ok No sé por qué Me tiró Pero a ver Si está padre Así como para Impresionar Y eso Está padre Está padre Oh mira un cine A ver Vamos a ver este Creo que iba a ser De los últimos Pero a ver Oh ok No Estoy en el cine Estoy dentro del cine A ver Ah Este va a ser Este es como Le compras las palomitas Aquí A ver los refrescos Y luego vienes para acá Oh my god No me lo esperaba tan grande Oíste What Llega al final de la película A ver Vamos a verla Aquí Fin Ok A ver A ver Ya de por sí Es este Un logro O sea Es una animación Básicamente Dentro de Minecraft Eso sí O sea Este 10 de 10 Ya por O sea El cine Está como muy vacío Pero por el detalle De que la Por el detalle De que la pantalla O sea Si funcione Ya por eso Se lleva un 10 O sea Está increíble Eso sí no me lo esperaba La verdad Meditamos escuelas A ver Vamos a ver Cómo están las escuelas Acá Con eso vamos a terminar La verdad Porque creo que ya son Muchas estructuras Y es ok Yo O sea Estoy seguro que ni Probé como Este La mitad de las estructuras Porque son un buen Pero a ver Vamos a ver Esta escuela A ver qué tal Se supone que es algo pequeña Pero a ver Vamos a ver A ver Tenemos aquí la entrada Aquí Ok Entrada tipo recepción Y para la salida Ok Vamos a entrar aquí Y si esto es como Ajá Son los salones Aquí es como El pizarrón Ok Tenemos acá Más salones Y más salones Está padre Y aquí Esta Ah Este es el área De juegos Ok Aquí el columpio Pues O sea O sea Si está pequeña Pues pero Aquí mismo le hice Pequeña escuela Así que tampoco Le puedo pedir mucho Y está Está muy bien De verdad Y pues Ahorita yo creo que Con esos Que probamos Porque si no Este video va a ser Larguísimo Si me queda probar Todos Y de hecho Si veo que este video Es apoyado Pues Yo creo que Pues voy a seguir Haciendo más videos De mods De este estilo Así de construcción O a lo mejor Una segunda parte De este Ahí veremos Pero La verdad Este Me gustó bastante Este mod La verdad Si quieres construir Una ciudad En una hora Este es el mod Indicado La verdad En una hora Sacas una ciudad Así que bueno Gente Si les gustó Este video Dejen su like Suscríbanse Si les gusta Mi contenido Y no olviden Activar la campana Y notificaciones Para no perderse Ningún video Adiós Yeah